¿Pero qué pasa chicos? ¿Cómo se encuentran mis queridísimos permisos? Pues bien mi gente, primer video del año 2022 y un feliz año para todos ustedes. Espero se lo hayan pasado bastante fenomenal el día ayer 31 de diciembre. Espero se lo hayan divertido, gozado así un poquito. Espero pues hayan fijado sus metas, propósitos o cosas que pronto tengan pensado y quieran hacer en este nuevo 2022. Ya hace un añito que no nos habíamos visto, eh. Ah, no mentiras. Pues bien mi gente, tenemos cositas interesantes acá en el Albion Online. En primera parte, pues obviamente esto ya es enero, ¿vale? Primero de enero y tenemos nuevo desafío de aventurero, ¿vale? Este mes vamos a poder conseguir lo que viene siendo la yegua esta helada, ¿vale? Vamos a poder conseguir este marquito de hielo y vamos a tener pues estas cuatro cajitas, ¿vale? Obviamente también vamos a tener este tomo de conocimiento que pues viene siendo de T4, 10.000 punticos de fama. Aparte de ello, también vamos a poder conseguir una decoración para nuestras islas. Muestro arcillo por acá la tengo. Vale, que no la tengo. Vale, pues es como un iglú, ¿vale? Es como un iglú, nada más. No tiene tampoco mucho pierde. Así que bueno, aprovechen mi gente. Y sobre todo también les quería mencionar, aprovechen de que ahorita el Premium ha bajado de precio, ¿eh? Esta cosa francamente me la estoy llegando a estar analizando un poquito la parte de la variación tan fuerte que ha tenido ahorita el Premium. O sea, cayó de una manera bastante fenomenal hasta cierto punto, ¿no? Está en casi los 9.8.950.000. Así que eso está fenomenal. Es el momento, mi gente, para que aprovechen y se compren pues el Premium. Aquellos que de pronto nunca se lo han comprado, bueno, aprovechen ahorita que la cifra está bastante bajita. Más de lo usual, ¿vale? Aunque se tiende que de pronto pueda llegar a bajar un poquito más. Aún así, aún así, me parece que está un muy buen precio para aprovechar. Bien, aparte de ello, mi gente, pues me puse en una tarea bastante interesante, bastante fenomenal. El mismo día de ayer, ¿vale? Me puse en esta misma tarea el día de ayer, 31 de diciembre, ¿vale? Súper loquísimo yo, andaba ayer. Y dije, vale, pues venga, vamos a empezar 2022 en el Albion. Bastante chévere. Y vamos a mirar lo que viene siendo la mejor manera para subir fama. Pero de una manera abruptamente fuerte en el Albion Online. Bien, como mínimo llegar a T6 en un ratito. Así que me puse a crearme un nuevo PJ en esta misma cuenta, obviamente. Y estuve tres horas dándole caña al Open World con una build de 19.000 de plata. La vaina más, pero más barata posible, diría yo. Les voy a mostrar ahorita ahí tipo todo el paso a paso que yo hice. Pues para conseguir mis primeros 50.000 de plata aproximadamente, ¿no? Y poder empezar a subir la famita. Yéndome a hacer contenido de Open World bastante interesante. Y francamente, en tres horitas. De hecho, creo que fue menos de tres horas. Fueron como... De hecho, sí. Casi las tres horas. Sí, sí, sí. Ahora que me acuerdo, sí. Fueron casi las tres horas. Fue... Duré dos horas con 55 minutos. Y un par de segundos. Mientras que llegué a T6, ¿vale? Así que eso fue una locura, ¿vale? Obviamente aprovechamos lo que viene siendo los tres días de Premium. Que nos dan gratis. Y ya en tres horitas llegamos a T6. En nada más tres horitas llegamos a T6. Eso quiere decir que todavía me queda resto de Premium. Tiempo Premium. Para ponerme a aprovechar esa vaina. Y llegar quizás a T8, a T7. Y hacer pues obviamente dinerito. Así que vamos a empezar con una nueva serie. Se podría decir así tipo... Rusheando para conseguir Premium en el Albion Online. En 2022. Así que bueno mi gente. Pues los voy a dejar aquí con el paso a paso. Que estuvimos haciendo el día de ayer. Vale chicos. Pues cuando nosotros salimos del tutorial. Recuerden ahí. Hablando con estos NPCs que ustedes están viendo. Pues es que nos van a desbloquear los tres días Premium. Y ahora con el nuevo sistema de tutorial que hay. Pues vamos a poder llegar a conseguir mejores cositas. Que en el tutorial antiguo. Así que las misiones que ustedes van a ver. Y como por ejemplo a esa que acabamos de coger. Creo yo son las mejores misiones del tutorial. Entre comillas. Para poder avanzar un poco más rápido de lo normal. ¿Vale? En el caso de que pues obviamente de pronto ya conozcas de antemano. Un poquito de que va el Albion Online. Si eres un jugador totalmente nuevo. Es decir desde cero. Que no conoce. Ni te han platicado absolutamente espero de nada. Del Albion Online. Si te recomiendo que mejor te hagas todo el tutorial. ¿Vale? O sea es decir. Todas las misiones que ahí ustedes están viendo. Yo decidí salir por Forsterling. Porque ya saben que es la ciudad que a mi más me gusta. Pero que pues de igual manera. Eso no quiere decir que pues entonces este truco. O esta manera. Pues solamente sea válida para Forsterling. No mi gente. Funciona con cualquier otro tipo de ciudad. Ya que todas las ciudades tienen exactamente las mismas prestaciones. ¿Vale? Ahora ojito acá mi gente. Porque esa parte viene siendo lo más importante. Ya que aquí es donde vamos a conseguir nuestros primeros 50.000 de plata. Aproximadamente ¿Vale? O 30.000 o 40.000. Y es que tenemos una misión. En la cual nos van a llevar a explorar lo que viene siendo la ciudad principal de Forsterling. Acá al entregarla nos van a estar dando lo que viene siendo un sello real de T4. Ese sello real de T4 lo que vamos a hacer es venir acá al mercado. Y obviamente vamos a mirar la oferta. A ver si vale la pena venderlo. Y como venta directa ¿Vale? Que es la forma en la que yo se los voy a mostrar ahorita. Pero si ustedes ven que no vale la pena la venta directa. Es decir que en la parte de las órdenes de compra. Ahora hay un margen de diferencia entre la orden de venta de unos 5.000 de plata. O 10.000 de plata aproximadamente. Mejor esperen. Créenlo como una orden de venta. Y ya está ¿Vale? No lo vendan directamente. Ahí nos hemos conseguido pues ya el dinero en su totalidad. ¿Vale? Y pues bueno ahí nos estamos bursteando un poquito. Pues con los tomos de conocimiento. Que nos estuvieron regalando. Ahí conseguimos el diario ¿Vale? Ya lo habíamos reclamado. Y pues como se dan cuenta pues ahí ya apenas tenemos el T3. El T4 todavía nada que lo tenemos desbloqueado. Pero en la parte de las armaduras sí que lo tenemos desbloqueado. Ahora lo que vamos a proceder aquí pues sería comprarnos la armadura en su normalidad. Digamos la que vayamos a querer estar subiendo. Como les dije. Aquí yo estoy escogiendo una armadura medianamente meme ¿Vale? No se hagan caso a la build que yo estoy llevando. De antemano se los digo. No sigan esta build porque es que no tiene mucha funcionalidad. Simplemente me la compré así porque sí. Porque nada más. Pero bueno que funciona de igual manera con cualquier otro tipo de build ¿Vale? Y pues ahora ¿Qué queda mi gente? Pues muy fácil. El parche ahorita se trata de Open World. Contenido del mundo abierto. Los mobs del mundo abierto están soltando una cantidad de fama inimaginable. Incluso los pequeños dejan entre 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 puntos de fama. Y cuando tú le recoges las monedas te dejan 3.000. Perdón iba a decir 3.000. Vale que casi la lío. 1.300, 800, 900. Incluso si son unos mobs medianamente más grandes, más de élite. De mayor dificultad. Pues te van dejando mucha más cantidad de plata ¿Vale? Entonces eso es lo que hay que hacer. Acá estamos de hecho simplemente en los mapas de los portales ¿Vale? Si ustedes se quieren alejar un poquito más lo pueden hacer. Eso ya varía dependiendo un poco de ustedes ¿Vale? Y simplemente es eso. Ponerse en eliminar los mobs. Esto funciona en cualquier parte de zona negra, zona roja, zona amarilla, zona azul. Yo la recomendación principal que les hago siempre es vayan a zona hostil. ¿Por qué? Porque en zona negra y zona roja son partes en las cuales sí efectivamente si te llegan a eliminar. Obviamente estarías perdiendo la build. Pero si te buscas una build no cara, buena, que te guste y que no hayas a pagar mucho dinero. Por ejemplo la build que yo estoy llevando no vale más de 19.000 de plata y con los mismos mobs recupero el dinero para la build. Así que si muero tengo con que recuperármela ¿Vale? Así que no voy a tener tampoco mucho tipo de problemas al momento de reequiparme nuevamente. Entonces vale la pena, vale la pena. ¿Por qué también? Porque recuerden que en las zonas hostiles al existir ese factor de riesgo de pérdida. Ustedes van a recibir mucha pero mucha mayor cantidad de fama. Aparte del bonificador que tienen de 3 días de premium. Entonces eso es lo que hay que aprovechar ¿Vale? Si ustedes se quieren quedar en zona amarilla y zona azul para hacerlo. Vale, no está mal. Háganlo, háganlo. Al fin de cuentas cada quien elige en qué parte del continente jugar ¿Vale? Cada quien elige si juega en zona segura o en zona hostil ¿Vale? Pero que francamente la progresión que por lo menos digamos ustedes van a ver acá. Y que yo les dije que en 3 horas llegué a T6. En zona amarilla o zona azul quizás se les vaya a demorar un poco más. Quizás sea el doble. Quizás si te quedas en zona amarilla o zona azul sean 6 horas. O sean 2 horas más. Entonces serían 5 horas. Que francamente eso no lo sé ¿Vale? Eso no tengo ni la más remota idea. Pero como vuelvo y les digo. Lo mejor sería que se aventuraran zona roja, zona negra y ya estaría ¿Vale? Así que nada mi gente. Ahí los voy a dejar entonces ahí un poquito con un par de aventuritas ahí en zona negra. Que estuvimos bastante interesantes. Y pues bueno ya ahorita les seguiré contando el resto de cositas que nos pasaron. Y pues otras cositas más que quiero platicarles. Sí, bueno, no. y para que vean que es totalmente cierto chicos acá estamos pues con mi nuevo pj que se llama el wing vale vamos a mirar la tabla del destino y en poco tiempo de hecho ni siquiera he gastado learning points vale para poder subir esto como para que a no pues es que parmo gastaste los lp los 100 que te dan al principio pero cheque no ahí están intacto vale efectivamente como se estarán dando cuenta no t6 acá ya tenemos esto desbloqueado a t6 tenemos nuestra armita a t6 vale tenemos que más a t6 pues obviamente lo que sería la capucha las botas vale de hecho casi casi es que miren quedó literal a un pelito de rana calva mi gente a poder llegar a pegarle a los mobs de t7 incluso logramos llegar a desbloquear las monturas y la equipación de capas y bolsitas t6 entonces eso es una maravilla de hecho casi llegamos a la mitad de poder equipar monturas t7 y nada más y nada más y nada más en tres horitas chicos nada más en tres horitas que cuánta fama tenemos casi literal llegamos al millón 751 mil puntos de fama estuvimos consiguiendo y des en cuenta que 750 mil son puntos por mobs y pues los otros 1864 puntos de fama pues viene siendo por el gara por el gathering perdón y por el crafting pero pues obviamente esto viene siendo el tutorial vale que si nos eliminaron sí nos eliminaron dos jugadores dos veces pero con una build tan meme como la que estaba llevando y tan baja expect que esta cosa tiene pues es que eso era algo obvio que iba a terminar sucediendo terminamos consiguiendo trescientos noventa y siete mil de plata vale no se fijen acá estos tres mil de oro como les dije este pj está en mi cuenta principal vale en donde tengo a cotoria así que ahí tengo oro y recuerden que el oro y las cosméticas pues se comparten entre cuentas vale hago la aclaración porque no falta el despistado oh pero padermo mira que ya tienes el oro que cómo lo hiciste que mira que ya tienes era cosmética cómo lo hiciste vale pues para eso vale de hecho por acá creo que vendimos a ver qué fue lo que vendimos vale a mira la bolsita de 7.1 pensé que pronto se iba a vender más rápido la capa de morgana una capita morgana que por ahí me llegué a conseguir la craft y pues bueno salió bastante profit vendiendo la capita morgana quizás lleguemos a los 500k y nada más tres horitas que estuvimos con este pj así que vale chicos ahí les dejo a ustedes ahora el camino a seguir se podría decir ahí les queda a ustedes el camino a seguir de cierta manera para todos los que me decían no pero es que padermo llegar a ser t6 es un dolor de huevas apenas voy en t4 llevo mes y medio para poder llegar a t6 que no sé qué que sea aquello estoy atascado en el t5 ayúdame por favor que no sé cómo conseguir dinero que ando pobre pues bueno entre todo lo que estuvimos haciendo en esas tres horitas logramos llegar a sacar la misma plata mientras estábamos sacando famita para subir nuestro tier así que bueno mi gente ahí les queda a ustedes ahora ponerse en hacer quizás si de pronto recién van empezando pues bueno ya tienen digamos como la mejor manera para poder llegar a conseguir fama rápidamente en pleno 2022 vale en el albion online ahorita con el parche de lanza weekend y pues bueno obviamente para que se terminen de conseguir lo que viene siendo los 30 días de premium vale aprovechen esos tres días al máximo que les regalan y pues obviamente para que se consigan lo que viene siendo esta monturita que pues bueno si bien no es tan cara pero después de que se termine este desafío de aventurero puede volver a valorizarse en 757 mil de plata o incluso puede ser que baje mucho más de precio vale y pues también recuerden reclamar diariamente pues este tomo de conocimiento de 10 mil puntos de fama vale porque pues al fin de mes o sea si ustedes lo acumulan los 30 pues serían 300 mil vale ahora aquí digamos de cierta manera como esto es un pj dentro de mi cuenta principal digamos ustedes que pronto van empezando recién con una cuenta desde cero ustedes van a tener un pequeño booster de 100 mil puntos de fama más que yo vale porque se preguntarán cómo es eso parmo what the fuck cómo que vamos a empezar con 100 mil puntos más de fama que tú bien recuerden que nada más por iniciar sesión con la cuenta que se crearon en el albion online inicia sesión en pc e inicia sesión en dispositivo móvil cualquiera ya sea iphone tablet o android con que inicien sesión a ustedes van a llegar acá en el buzón lo que viene siendo 10 tomos de conocimiento de t4 que son 100 mil puntos de fama y de hecho si mal no creo que son 20 tomos de conocimiento de t4 así que aprovechen los porque esa vaina es que no pasa nunca vale así que bueno chicos pues espero se le hayan pasado bastante genial les haya gustado les sea de mucha ayuda utilidad y no sé qué más vainas no siendo más pues bueno yo creo que hoy no vamos a hacer directico vale hoy yo creo que no vamos a hacer directico y toda esa vaina porque obviamente hoy es primero y que hay que que no sé que de pronto que se van para el asado que sean para piscina que no sé qué que sea aquello así que mañana mañana empezamos nuevamente con los directazos ya saben por twitch por youtube pues ya les estaré diciendo qué día vamos a estar en youtube haciendo también unos directicos medianamente interesantes del world of warcraft así que bueno mi gente ya sabes apoyarnos que en el 2021 estuvo bastante fenomenal bastante chévere esperemos pues este 2022 siga funcionando todo fenomenal sobre todo en el albioncito que obviamente no se despapaya esta vaina vale que todo funcione de las tres mil maravillas esperemos mejores cambios para el videojuego vale que está bastante interesante y que se ponga mucho más entretenido todavía esperemos parches mucho más consecutivos o fixed mucho más consecutivos y balances más a menos así que bueno mi gente pues ya sabes que si te ha gustado pues que esperas para darle al like compartirlo con tus compañeros suscribirte al canal que es lo más importante y activar la campanita de notificaciones para que si papito youtube te avise este 2022 pues todos los videos que vayamos a estar subiendo y de esa manera no te pierdes absolutamente nada para cuando termine este año que obviamente todavía no lo queremos terminar vale pues te hayas visto todos los videos ahora si no siendo más mi gente se me cuida nos vemos hasta la próxima chaito